Como detienes tu remolino Y esquivas cada trampa del destino Antes de que el chisme ande en boca de todo Grupo Imperio, ¿verdad? Deberías hablar con Marceluca Y contarle algo de Rebeca Urge que aclares eso con tu esposa Que ¿sabes qué es? Una santa Lo que pasa es que, doña Eva Yo no tuve nada que ver con esa vieja Y su recomendación llegó demasiado tarde Yo ya conseguí una chamba buenísima, modéstia aparte, la verdad A ver, ¿cómo te explico esto con el menor que antes de palabras? No sabes mentir Pues si no estoy mintiendo, doña Eva Yo tengo un buen trabajo Y si no me crees, le voy a enseñar mi gafetito Ay, no sea ridículo, mi vecina Está más bonito que el de Grupo Imperio Siéntate, como si no hubiera escritorios públicos Siéntate, hombre Marceluca ya sabe que no has conseguido nada de trabajo Y que ese gafete es más falso que un billete de tres pesos ¿Sabes qué sabe también? ¿Qué? Que le mentiste descaradamente Con tal de no hacer las labores del hogar O sea, ella sabe que yo, que... O sea, sabe que... No, no te hartamudes Vamos a jugar tu juego Ella sabe ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? Que no haces tus labores y que mientes Pero eso, ¿sabes qué? No vine a discutir eso contigo, no Solo quise ponerte sobre aviso Porque cuando Marceluca regrese en la noche Lo más seguro es que ella Te vaya a reclamar Todas tus horripilantes mentiras Lo siento, Plutarco Pero para mí lo más importante del mundo No eres tú Y tú ya lo sabías porque ya te lo había dicho La persona más importante de mi vida es mi hijo Lalito es tan antes que todo Antes que tú, que mis papás Antes que mi trabajo Antes que yo misma Lalito es lo más importante de mi vida Claro, claro, lo entiendo perfecto Y sabes que lo respeto De hecho, para mí Lalito es como un hijo Y lo que más deseo en la vida Es que seamos una familia Y que él ya tenga a sus hermanitos A ver, Plutarco Tú y yo ni siquiera nos hemos casado Yo creo que estás yendo demasiado rápido Porque ese es un tema del que ni siquiera hemos hablado Perdón, perdón No sé en qué estaba pensando Creo que esta espera para que seas mi esposa Se está haciendo demasiado larga Y tal vez por eso estoy hablando cosas sin sentido No vuelve a pasar, te lo prometo A ver, a ver, a ver Espérenme tantito O sea, ¿por qué vine a decirme eso Cuando usted es amiga de la FLAC? ¿No será que como siempre ha querido conmigo Pues ahora, dijo, está solito No seas openco, hombre Qué bárbaro Gracias No toques mi vaso de agua Si quieres yo no ve por uno, vaquetón Sí, ya, tranquila Mira, aunque fueras tú el último hombre Sobre el planeta, ¿verdad? Yo jamás me fijaría en ti Qué pena Porque el mundo se quedaría despoblado Porque entre tú y yo nunca nanay No se hagas Y no estoy tan feo, ¿eh? Este mostachito levanta, ¿qué? ¿Qué? Pasiones Y a la hora, a cada de la hora le echo muchas, ¿qué? ¿Qué? Muchas ganas, doña Eva Un besito No más uno, ¿eh? Pero de lengüita si quiere, ¿pa' qué? Pues, está bien Órale Un besito Ay, no, ver, no, suavecidito Si no, ¿cómo vamos a avanzar? Ver, ver, pues, sí Órale La placa me va a... Aplácate, por Dios Si vine aquí es porque te tengo mucha, mucha estima Aunque lo dures Yo, yo quiero que me consideres tu amigo Ah Ah, órale, sí No, pues, si usted lo dice, doña Eva ¿Y sabe qué? Gracias por estimarme, ¿eh? Ahora, pues, discúlpeme por todas las discusiones que hemos temido Perdón por haberle dicho, pues, caballona, morfa, pecho de... Yo creo que ya lo emparamos con adjetivos, calificativos Ya está ¿Y sabes qué? Qué bueno que no nos peleamos Porque, ¿sabes qué? Te hubieran matado de un golpe Sí, no sé ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dame un abrazo Para que se lleve nuestra bonita amistad Dile, doña Eva No, sí, mi amor Un abrazo, doña Eva Ay, doña Eva ¿Me vende estercando ya? No, una preguntita Sí No le gusto ni tantito Un besito de lengüita No, 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 ¿sabes una cosa? ¿Qué pasó? Eres bien bruto y horripilante Sí Pero cómo me caes bien Usted también, lo lleva Ay, jale No, sí, usted también ¿Cómo? ¿No ves? Muy bien, Lissa Ya guarda tus útiles Te lavas tus manitas Porque ya vamos a cenar, ¿eh? Te quedo muy bien Señor Toma, Iquito Llévate Te lo dejo aquí Ajá ¿Va? Sí Hoy me confirmaron Que mañana en la tarde Tienes cita con el abogado Que te va a llevar Los trámites de lo del divorcio Ay, gracias, mi hijita Saber que tengo tu apoyo En todo esto Me quita un enorme peso Encima Yo sé que no es fácil Lo que viene Pero si estás segura Del paso que vas a dar Todo va a estar bien Entre más lo pienso Más convencida estoy De que es lo mejor Que puedo hacer Así que, pues, estoy Más segura que nunca Pero bueno Ya hablamos mucho de mí Mejor cuéntame ¿Cómo vas con la organización De tu boda? Bien Bien, ahí Ahí va Eh Hoy vimos a la A la organizadora Y Y estamos por decidir ¿Sabes? Pero, pero Ay, es que Plutarco Me tiene muy inquieta ¿Y eso por qué? ¿Se pelearon? No, no No, para nada, no Es que a veces tiene Actitudes que me desconcentran Que me conciertan Que me asustan un poco Yo no dudo Que él me quiera mucho Pero a veces me ve como Si fueras suya De su propiedad Así O a lo mejor estoy viendo Cosas que no son Y es como él dice Que me quiere Que quiere estar conmigo Y que está nervioso Por la boda Puede ser Ay, hija No sé No sé si Decirte ¿Qué? No, no, no No, sí, dime Sí No, no, no lo olvido Dime qué es ¿De qué? Es que a lo mejor Tampoco es tan importante Pero aquella vez Que tú y Dalito Se fueron a Playa Majagua Y bueno Don Plutarco fue a buscarte Al departamento Ajá Se enojó muchísimo ¿Y fue grosero contigo? No, para nada Nomás eso faltaba Pero se veía muy enojado Se veía como Como si se fuera A poner muy violento Trost Trost Sí Trost A los ojos No saben, ¿verdad? Cómo les agradezco Que me vayan a invitar Bueno, me invité sola Más bien, ¿verdad? Sí, la verdad Al partido A ver el partido Es que hay gente que cree Que las féminas No somos de fútbol Y a mí la verdad Es que me encanta el deporte No, ya vi Bueno Si me permite Voy al ladies room Al baño de mujeres Para que entienda Me llevo a mi pumita Llévese a su pumita Ahí dice Con cuidado, doña Eva, ¿no? ¿Quién iba a pensar Que le iba a gustar Tanto el fútbol a la señora? Usted más que vieja Es una machorra Ninguna mujer Que se respete Se pondría así Por un partido de fútbol Así que no se dé Aires de la gran dama Usted En lugar de estar aquí Debería de estar Haciendo el quehacer En su casa Ay ¿Sabe qué? No voy a perder tiempo Para explicarle El retroceso De dos siglos Que tiene usted De verdad Yo soy una dama Una mujercita bella Y sabe que es usted Un misógino Yo seré lo que sea Pero usted es una naca Así que no se dé Aires de gran dama Todos los naquillos Le van a los pumas Vieja ridícula Con la señora No te metes ¿Cómo la ves? Las cosas No se resuelven a golpes No Ay, doña Eva ¿Qué quiere que nos tomemos Un tecito con este baboso? Sería mejor Ahora sí a lo mejor Descubrimos que fue abusado De niño Salía su changuito A defenderla ¿Verdad? Óyeme ¿Qué te pasa? No, la siente No, peor No caigas en provocaciones El neandertal Es igual que tú, hombre Está bien, está bien Doña Eva Solamente porque me lo pide ¿Quién? Usted, doña Usted Sí, me dio Es igual que yo Sí, me dio Eso, no lleva En su gematrona Voy a proteger Yo Ay, Dios ¡Tú, cabrón! Ay, me peguen con su teta Dios, qué vieja ¡Fía! Se me cae, me cae Se me cae También está mal Abuelito, ¿verdad? Y a ti A mi amigo Nadie Lo golpea. ¡Quietos todos! ¡Nadie se va de aquí hasta que me paguen los baños! Espérense, es que se le rompió la fuente. ¿Cuál fuente? ¡A usted, embarazada! ¡Ay, sí! ¿Y a este qué le pasó? Es mi marido. Sí, se desmayó de la impresión. Pues nadie se va de aquí hasta que me paguen todo. Oye, bueno, anda, ¿por qué grita? Porque así hablo yo. Pues, ¿qué le pasa? A ver, a ver, ¿qué es lo que pasa aquí? Ay, qué buen partido. Paquirazo, eh. Qué paquirazo. No te acercan, partí. ¡Nadie se va de aquí hasta que me paguen los baños! No, tampoco me va a gritar en el oído usted. Ayuda a Santiago. Señor oficial de la ley, yo le voy a decir qué pasó, ¿verdad? Como una dama que soy mujercita bella. Pasa que este misógilo me agredió a mí y provocó toda esta trifulca. Eso no es cierto. Esta vieja empezó todo. Yo nada más me defendí. Óyeme, con esta señora no te metes. ¿Por qué te la vas a hacer? ¿Cuál, señora? Ay, yo no me hago. Si se comporta como hombre. Así es. ¿Le vuelves a decir así? Te voy a partir la cara otra vez. Ya te puse, ya, 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 ya. ¿Viste cómo te...? Miren, miren, miren. Mi marido no viene solo, ¿eh? Y si ustedes lo tocan, yo les araño el rostro. Ay, qué buena desecada. Aquí me pagan todos los daños. Ahora los meto a todos al bote. Oye, buena onda. ¿Por qué grita? Porque así hablo yo. Oye, pues está muy mal. Qué enfadoso es usted. Pero la verdad es que creo que el gritón tiene razón. Sí, hay que pagar. Miren nada más cómo dejamos un lugar tan bello y tan hermoso. Hay que acabarnos con una lana todos. Además, juego limpio, juego limpio. Juego limpio. Tiene razón. No, tú, no. Dame... Lo único que tiene razón. Hombre, yo sí le di sus moquetazos acá, como a 12, ¿o no, doña? Yo la verdad conté 18. ¿18? Órale. Ah, qué mala onda el que te dio el botellazo, ¿eh? Eso sí, no es onda. No, no, aguántate. Aguántate. Qué bárbaro usted. ¿Saben qué, muchachos? Quiero agradecerles por que me hayan invitado, la verdad, porque hace mucho que no me divertía tanto. No, y usted sí resultó re valiente, doña Eva, ¿eh? Acá. Si era cierto que era toda una pambula. ¡Era! Es que yo por mis pumas doy el corazón aquí entre nos. Fíjese, lo mismo diría mi compadrito Juan Carlos, que esté, ¿dónde? ¿Dónde? Pues en la gloria, doña Eva. Ni modo que en el infierno. Ay, sí. Nunca tendremos un amigo igual, me cae. Nando, Nando. ¿Sí? ¿Te acuerdas de una vez que fuimos al estadio y que se alma en Merequetén y yo? ¿Cómo no me voy a acordar? Ah, hombre, el compadrito se fue con los de la otra porra y se moqueteó a dos. Venga, acá, bien manchado. Ya ves cómo era el compadre, ¿no? Ay, Nando. Es casi imposible no extrañar a nuestro amigo. Ven. Ay. Yo les aseguro que donde quiera que esté Juan Carlos, muchachos, él los extraña muchísimo, de verdad. Y seguramente él se está echando un ojito como su ángel guardián. Fíjese, doña Eva, lo mismo diría mi tía, ¿quién? ¿Quién? Chole. Mi tía Chole. No, pero gracias, de cualquier forma. No, de nada. Y saben que yo creo que ya nos vamos porque es muy tarde. Tengo que llevarte en mi frente a tu casa y yo quiero ir a la pensión ya a descansar, ¿verdad? Gritón. Aquí te dejo tu dinero. Órale. Apúrale, Sandy. Gracias. No se tarde. Estamos en el coche esperándolo, ¿eh? Ándale. Bueno, pues, nada más porque se trata de usted, no me preocupo, ¿eh? No sé por qué este es risueño y le hacen cosquillas. Ah, no, hombre. El perro es flojo, le pone tapete. Haga de cuenta. El bebé es chillón, le quitan la mamila. Haga de cuenta. Ya, 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 ya. No me ayudas, no me ayudas. No es pa' tanto. Ni que yo fuera un, ¿qué? Un borrachote, parrandero, jugador. No, hombre, no. Mira, le has bajado. Pero acuérdate cuando vivía Juan Carlos. Ah, que gloria esté. No, mi compadre pasaba por Santiago y por este, se los llevaba de parranda. Los veía uno hasta el día siguiente, era tremendo, mi compadre. Bueno, entonces... En paz descansé, digo, lo que haría yo mucho, pero sí, sí. Sí, bueno, pero yo que acosté que te lo traje, está muy salvo, ¿verdad? Sí, sí. Así que, bueno, ya me voy, ya me voy. Bueno, nos vemos en la oficina, entonces. Sí. Que descases, Marcelo. Gracias. Gracias por todo, Fernando, y mucha, mucha suerte en la platita. Sí, suerte. Eh, doña Eva. ¿Qué? ¡El fuma no tiene mujer! Pero tú sí, Fernando. Todavía. No, hombre, flaca, hubieras visto a doña Eva, ¿eh? ¡Se sonaba un fulano! ¡Eh, por lo menos! Ya iba sobre la americanista acá. Casi nos llevan al bote a todos. Fíjate, nunca me imaginé que fuera una vieja tan, ¿qué? Tan divertida la caballona. Fíjate, lo que yo no me imaginé fue que anduvieras tan amiguito de una vieja como tú nos dices. Eh, sí. Este, a propósito de enchiladas, flaquita, me acabo de enterar de algo que me tiene muy preocupado, muy preocupado. Fíjate que por ahí andan diciendo que... que yo te puse los cuernos con alguien del Grupo Imperio, ¿tú crees? Fernando, ¿me pusiste los cuernos con doña Eva? ¡No, hombre! ¿Qué te pasa? No. ¿A qué anda con eso? Es Rebeca. Dice que yo la usé, que me aproveché de ella, y que por eso le quise echar la culpa del robo. Yo nomás quería aclararte las cosas. Para que tú sepas que... O sea, tu marido es un señor, ¿no? Que no se va a prestar. Para que... ¿Qué hago por la flaca? ¿De qué te ríes o qué? De que esa víbora nunca se metería contigo. Ya parece que se va a fijar en un hombre como tú. Por Dios, no todas somos tan brutas. Si hizo todo, lo que hizo fue para enredarte para que tú me tiras la pata. De veras, cada día compruebo que tú... No piensas, Fernando. No piensas. Sí, sí, sí. Pero eso lo dijo ella, no yo, flaquita. ¿Eh? La parte BM. O sea, ni que estuviera tan tirado a la calle para que una mujer no quisiera conmigo, ¿no? La verdad... No, 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 bueno, tú eres un partidazo, Fernando. Eso ni siquiera lo vamos a discutir. No, flaquita. Para mí ahorita hay cosas mucho más importantes que arreglar. ¿Como qué, flaquita? Quiero saber por qué quisiste verme la cara de idiota. Ok, es cierto que... Pues me inventé lo del gafete. No te lo voy a negar. No, no, más me falta que me lo niegues. Ya te caché en la mentira, no me lo puedes negar. Pues sí, es que lo hice nomás porque me siento de la fregada, flaca. Ahí partiéndome el lomo, limpiando la casa. ¿Qué hombre va a querer que lo hagan menos, eh? Trayando los baños, que no está bien. Yo por años los atendí y limpié la casa de piso a techo y no por eso me sentí menos valiosa. Lo hice con amor para mi familia. Pero tú no eres capaz de recoger un plato sin sentirte menos hombre por eso. Ok, ok. Yo no estoy acostumbrado, eh. Pues te acostúmbrate, Hernán. Ok, sí, pero no es solamente por lo de la casa, flaca. Fue porque me da vergüenza que mis hijos sepan que todavía no consigo chamba. Sobre todo por Kevin. Ay, pero eso tú te lo buscaste. Tú te lo buscaste solo. Y yo estoy harta de ser tapadera tuya en frente de mis hijos. No me cabe en la cabeza que te sientas humillado por hacer el quehacer. Pero eso no lo voy a discutir ahorita contigo. Lo que sí te digo es que tienes dos semanas para conseguir chamba. ¿Dos más? Sí. Y de lo que sea, no me importa. El chiste es que hagas algo. Porque si no trabajas, te vas a tener que olvidar de mí y de tus hijos. Porque yo misma te voy a pedir que te vayas de esta casa. Te dije que estábamos dando la vuelta de gratis, pero eres terco. ¿A dónde vamos a averiguarlo de mi papá? ¿Aquí? Ay, ustedes son los hijos de Marcelo y Fernando, ¿verdad? Sí. ¿Usted trabaja con mis papás? Oh, chulita. Tu mamá tiene un lugarcito por ahí cerca de mi oficina. Pero nada que ver conmigo. Y qué bueno porque ella no sabía que ahora los empleados se tomaban la libertad de traer a sus bodoques al trabajo. Pues nosotros venimos por nuestra cuenta. Ella no sabe que estamos aquí. Ay, ya sé. Seguro vinieron a que los meta de mensajeros o algo así, ¿no? Digo, para compensar el sueldo que ya no recibe su papá. Bueno, niños. Yo vengo a trabajar, así que, con permiso. No, señora, señora, espere por favor. No me digas, señora. Soy licenciada. Bueno, licenciada, como sea. ¿Usted sabe por qué despidieron a mi papá? Ay, no. A mí cosas tan personales nada que ver. Yo no me meto en la vida privada de los asalariados. Ay, bueno, pero seguro sí sabe. Y digo, pues ya que estamos aquí, ¿qué le quita contestarnos eso y ya? Ay, no sé. Es que me da como penita con ustedes. Al fin de cuentas son unos chamacos. Ay, por favor, ¿qué le cuesta? Ándele, por favor, díganlo. No le cuesta nada. Ya, 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 ya. Si tanto les interesa y les va, pero conste que yo no iba a decir nada. A Fernando Contreras, su sacrosanto padre, lo corrieron de grupo imperio, nada menos que borratero. Que por ella se oliva. Cruzo el límite del viento. Crece inmenso lo que siento. Y tengo un buen presente.